Hoy necesito de ti, baby, yo sé que fui lo peor, nena, y ya no quiero seguir, pues se me hace imposible vivir sin tu amor. La vida regresa a mí, yo quiero enmendar mi error, sé muy bien que fallé, pero olvida el pasado y rescate mi amor, que mi alma se siente vacía cuando no te veo. Ya traté de olvidarme de ti, pero falta valor, yo te amo, eres parte de mí, me levanta mi vuelo, sé muy bien que yo creí que caí, pero pido perdón. Hoy necesito de ti, baby, yo sé que fui lo peor, nena, y ya no quiero seguir, pues se me hace imposible vivir sin tu amor. La vida regresa a mí, baby, yo quiero enmendar mi error, amor, sé muy bien que fallé, pero olvida el pasado y rescate mi amor, pa, 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 pa. Oye nena, deja el orgullo, regresa a mí, ya ven, rescate este amor, me está matando el dolor, mi corazón está pidiendo perdón, pa, 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 pa. Quiero calor, quiero opresión. Oye nena, deja el orgullo, regresa a mí. Hoy necesito de ti, baby, yo sé que fui lo peor, nena, y ya no quiero seguir, pues se me hace imposible vivir sin tu amor. Por favor, regresa a mí, baby, yo quiero enmendar mi error, amor, sé muy bien que fallé, pero olvida el pasado y rescate ese amor. Por favor, regresa a mí, quiero vivir, pero tú tienes mi vida. Hoy necesito de ti, baby, yo sé que fui lo peor, voy a cambiar, y ya no quiero seguir, pues se me hace imposible vivir sin tu amor.